Y cuando quiera maestro, eso es la rumba, orquesta y suena, suena Dímelo por el chino Se prendió la rumba, ya llegó la rumba Todo el mundo, donde tú estás Y ya vienen los soleros, rumberos a armonizar Y empiezo yo por cantar Una rumba para Colombia, vamos a Venezuela, somos uno a Panamá Y cuando voy a empezar Básale a mi morir, que no quiero interrumpir Dice que soy sereno, a mí me manda a dormir Señor sereno, ¿por qué me manda a dormir? 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 Jujú, jajaja Jujú, jajaja Oye, soy Are meal Señor sereno, ¿por qué me manda a dormir? Quiero bozar y bozgarlo Así que... Jujú, ajjaja Señor sereno ¿Por qué me vas a dormir? ¿Por qué me vas a dormir? Señor sereno ¿Por qué me vas a dormir? Señor sereno ¿Por qué me vas a dormir? Señor sereno ¿Por qué me vas a dormir? Por eso en baño caballero Yo me quiero divertir Señor sereno ¿Por qué me vas a dormir? Señor sereno ¿Por qué me vas a dormir? 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 Señor sereno ¿Por qué me vas a dormir? ¿Por qué me vas a dormir? Señor sereno ¿Por qué me vas a dormir? ¿Por qué me vas a dormir? ¿Por qué me vas a dormir? Señor sereno ¿Por qué me vas a dormir? Señor sereno ¿Por qué me vas a dormir? 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 Señor sereno ¿Por qué me vas a dormir? No es nerviosa yo caballero 거 me-vino divertido Señor sereno ¿Por qué me vas a dormir? Si yo así pajar la romba así me siento feliz Señor sereno ¿Por qué me vas a dormir? Señor sereno Sereno, 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 sereno Señor sereno, ¿por qué me mata a dormir? Yo tengo 21, así de la bebé también Señor sereno, ¿por qué me mata a dormir? Oye, señor sereno, yo te quiero gozar de tu cario así, así que déjate vivir. Oye, rico, 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 en la voz de, oye, bolsito 10, bolsito 10.